Nelson Zavala, otro jugador que llega para aportar a esta selección Sub-22. Cuéntanos de ese llamado para estar en esta selección de Kiko Enrique. Bienvenido. Hola, buenas tardes. La verdad es un placer estar aquí en El Salvador, un país bonito. Me alegro mucho de jugar por este país y la verdad es muy buenos los niños, los chicos son muy buenos. Ahorita trabajar para los Juegos Centroamericanos y ya. Bueno, ¿quién es Nelson Zavala? ¿Dónde inicia jugando al fútbol? Yo nací en Estados Unidos, mi papá nació aquí en la Unión. Yo jugué en Leganés para el Juvenil C y el Juvenil B este año. Y yo estaba jugando en España para unas dos temporadas ya. La verdad el nivel allá es muy alto, muy alto. Y es, ¿cómo decirlo? Me encanta mucho jugar fútbol. Perfecto. ¿Cómo te comunicas con los compañeros, sobre todo hablando en lo futbolístico? Dentro del terreno de juego, ¿cómo te desenvuelves? ¿Qué posición? Yo juego extremo en la banda. No importa la banda, la verdad. Pero me gusta más el derecho, la banda de derecho. Qué bueno porque aprendiste mucho. Tus padres, me imagino, te exigieron también el español en Estados Unidos. Y en Leganés, ahí se reforzó. Sí, allá yo aprendí mucho español. Mis padres hablan inglés también. Pero cuando yo nací, solo inglés me hablaba. Y allá en España, allá me puse a hablar español más. Bueno, se viene una justa deportiva muy importante. Donde la ganamos en 2002 acá en nuestro país. Y ahora también otra responsabilidad enorme para El Salvador. Pues vamos a estar en casa en estos juegos. Sí, hay que ganarlo. Hay que ganarlo. Estamos en casa. Yo creo que el profe Kiko ha armado un equipazo para ganar estos Juegos Centroamericanos. Y la verdad es que hay que estar todo ahí. ¿Cómo estuvo ese recibimiento en el grupo? ¿Qué tiene el equipo? Muy bien, muy bien. Yo veo todo que es muy bien. Los chicos, todos bien, muy bien. Los jugadores. Adguras, ¿ves que se va a sacar buenas cosas con esta selección? ¿Que se va a cumplir con esa meta de ser campeones en nuestro país en estos Juegos? Sí, yo creo que sí. Yo creo, sí, sí. Bueno, perfecto. Ojalá que todo marche bien. Y ustedes, como legionarios, a aportar a la selección. Sí, muchas gracias. Que pasen un buen día. Y vamos, selección. Con Jorge González Jr. ha llegado para reforzar esta selección sub-22 desde Cádiz. Cuéntanos un poco ese trabajo, lo que se está haciendo en España. Bienvenido. Bueno, la verdad es que contento, la verdad, por la oportunidad que se me ha dado. Tenemos un grupo bastante bonito. Creo que podemos ilusionarnos para lograr bonitos proyectos. Depende, bueno, igual el profe Kiko en la lista final que dé, ¿verdad? Pero con fe, más que todo, y trabajando todos los días para hacer las cosas de la mejor manera. Hablemos un poco del trabajo que está haciendo en Cádiz. ¿En qué nivel está? ¿Cuánto tiempo está trabajando ahí? Bueno, llevo un año y medio, gracias a Dios. Estoy en el segundo filial del Cádiz, que es el Cádiz C. Quedamos campeones esta temporada, gracias a Dios. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Es que talento yo no creo que tengamos que enviarle a ellos. Porque veo muchísimos compañeros que son muy talentosos. Lo que sí es que se diferencia un poco la intensidad de ellos. Claro, el europeo siempre se ha caracterizado por eso. Y creo que si mejoramos eso, podemos hacer grandes cosas. ¿De qué juega? De 10, pero últimamente de extremo izquierdo. Bien, perfecto. Hablemos un poco de esa pincelada de su padre. Tanto que lo quiere en España, realmente lo que hizo. ¿Qué podemos decir de Jorge González Jr.? Lo que hace dentro de la cancha. No, bueno, yo creo que no sé, bueno, no me gusta hablar sobre mí mismo, la verdad. Porque no me han criado así. Y nada, ¿qué te puedo decir? Yo creo que soy un jugador que se esfuerza, que por actitud no se queda y lo demás viene solo. Bueno, has escuchado, has leído un poco, 2002. Aquí pues le ganamos a una selección de México que era la favorita. Al final se quedó el título de nuestro país. Hablo de esto porque se vienen los Juegos Centroamericanos y del Caribe y serán acá en El Salvador. Sí, bueno, da la casualidad que siempre he visto esos videos en YouTube desde que soy chiquito. Porque soy, bueno, mi sueño desde que estoy chiquito es estar en la selección. Así que estoy bastante familiarizado con eso. Sé que a partir de 3 feliz y yo creo que la afición salvoreña necesita una alegría de tal magnitud, ¿no? Ya que vamos a intentarlo y esperemos que se nos pueda dar. En lo futbolístico, ¿pesa eso de llevar el nombre de Jorge el Mágico González? Sí, bueno, yo creo que más de lo que cualquiera pensaría. ¿Como hijo, como base, como tal? Claro, la gente no lo logra dimensionar y no lo va a lograr. Pero tranquilo, yo sé quién soy. Gracias a Dios tengo identidad propia. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Mire, pesa, pero el fútbol es lo más bonito y hay que jugar para divertirse. Y cuando uno está en la cancha no piensa en esas cosas. Lo bueno es que viene a aportar. Va a venir también muy bien este campamento en Querétaro, que se va en Jackal 7, para seguir trabajando y llegar bien afinaditos a estos juegos. Sí, la verdad. Bueno, y esperando el profe Kiko, la convocatoria que siga dando. Y si me sigue llamando, vamos a darlo todo. Al final creo que va a ser muy importante. ¿Cómo encontró este grupo? ¿Cómo se siente? No, bien, creo que somos un grupo de santos unidos porque la mayoría nos conocemos y al fin y al cabo un vestuario unido pesa mucho a la hora de jugar y se nota en el campo. Eso es muy importante, muchas gracias. A ustedes. Nuevamente con el técnico de la Selección Sub-22, Edgar Alonso Enríquez. Y ya prácticamente el equipo completo con los cinco legionarios que han llegado. Bienvenido a través de KL. Bueno, no con el equipo completo, hay que aclarar porque... ¿Aún falta? Sí, este microciclo es un poquito especial porque hemos querido en alguna medida que no se nos dé la situación de que los chicos que ya no... que dejan de competir, que pararan de golpe y sin que les pongamos... les demos seguimiento. Entonces nos hemos enfocado más en eso. Entonces en convocar a los chicos que quedaron fuera de competencia, entre ellos algunos de segunda división. Atlético Marte. Atlético Marte. También están los Chalatenango, que si te diste cuenta ahora en la práctica de este día estuvieron casi como alrededor de cinco chicos o seis chicos de Chalatenango. Entonces eso y son jugadores que están dentro del grupo de 60 jugadores. Entonces no podemos tampoco desaprovechar esta oportunidad a contar con ellos, a verles y seguirles observando. Entonces de a poco ya la siguiente semana, el siguiente microciclo, obviamente el grupo va a estar a un 80% y la siguiente va a estar a un 90%, ya un 99% porque ya solamente estaremos esperando los jugadores de la final seguramente. Entonces ya estaría el grupo quizás en un 90, 95%. Entonces ese es más o menos y esperamos que después de la final sí tener al 100% del grupo. solo a la espera de algunos jugadores del exterior, como el caso de Damián y también otro chico que es portero y bueno, y por ahí algún otro legionario. pero sí prácticamente estaríamos casi conformando en un 98%, casi al 100% del equipo después de la final. ¿Cómo observó los jugadores que llegaron de Estados Unidos y los que llegan de Europa de los cinco que están en el momento? Sí, no, la verdad que muy bien, la verdad con los chicos de, bueno, el caso también de Barahona, estamos ahora incluso estamos haciendo, oficializando un poquito el tema de su pasaporte porque ha tenido problemas con eso, entonces esperamos resolverlo, él ha venido personalmente para eso y aprovechando pues también se ha incorporado este microciclo. Entonces, y luego también el caso de Odir, que ha hecho un esfuerzo tremendo, ha viajado desde Alemania para estar aquí con nosotros, la verdad que es un esfuerzo que le reconocemos y bueno, esperamos que también pues hacerle sentir bien y que se muestre. Hoy va a tener un poquito más de tiempo y aparte por ahí vamos a hacer una práctica también de fútbol donde seguramente va a poder estar más tranquilo y menos presionado y podrá mostrar la calidad que tiene este chico. Vemos las posiciones, defensas y volantes. Sí, defensas y volantes por ahí, sí, y quiero ver, ahí anda, sí, porque arriba pues realmente no, delantero, delantero todavía no, son los nacionales, correcto. Bueno, hablemos en otro tema que ya tocábamos la semana anterior, el caso de ese campamento que usted está pidiendo que ojalá que se pueda dar en Querétaro para fortificar el trabajo, los amistosos que se va a tener, que esto es bien importante, Interescuadra con equipos de mayor nivel en México para venir afinaditos a los Juegos. Sí, definitivamente seguimos creyendo de que es una de las, bueno, una de las expectativas que tenemos y que estamos ahí prácticamente a la espera de que la comisión pues confirme dicho campamento, todo está, hemos pasado la programación, los equipos, los horarios, bueno, todo lo que tenga que planificarse pues está, pero solamente estamos a la espera de que se nos confirme, ya incluso está la fecha de salida, la fecha de retorno. ¿Cuánto sería? Sería el 9 de junio y regresando el 18 de junio, el 18, algo así, 18, 19, y jugando incluso, o sea, entre cuatro o cinco juegos, ya, sería buenísimo, la verdad tenemos ya los rivales también, entonces está todo definido, solo es cuestión de que estén los recursos, que sabemos que es uno de los principales inconvenientes y ojalá que sí se pueda confirmar y que eso se pueda llevar a cabo porque de esa manera pues creo yo que podríamos llegar con muy buenas expectativas al torneo, sabiendo de que habremos enfrentado equipos de mejor nivel, rivales, estamos hablando de todos, el América, Querétaro, Cruz Azul, Pumas y cerraríamos con el equipo de, ¿cómo se llama? No, 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 este es Pachuca, sobre todo que el de Pachuca sería lindo porque ahí ya le hemos apostado a hacer un partido en cancha sintética, entonces eso sería buenísimo, verdad, porque aparte de que sabemos que es un rival de mucha calidad, pues podríamos hacerle una superficie que es donde vamos a desarrollar los juegos, en una cancha sintética. Bueno, perfecto, ojalá se cumpla, se pueda dar este campamento para que así tenga toda la selección y llegar al 100% a estos juegos en casa. No, eso esperamos y vamos a seguirle dando con todo, el grupo pues realmente yo veo, siempre percibo que hay un entusiasmo y bueno, esperamos, como le digo, estar a la altura de lo que va a ser el torneo, tenemos grandes sueños, ya el 2002 pues ya demostró un grupo de salvadoreños que... Que se puede. Que se puede y estamos en esa ruta y ojalá que nosotros también podamos conquistar algo parecido.